La alcaldía de San Salvador y el gobierno anunciaron una inversión privada por más de 30 millones de dólares de una empresa inmobiliaria de origen guatemalteco. Edificio Insigne contará con 17 niveles, ubicado en la zona rosa y servirá para la instalación de oficinas empresariales. El comisionado para la inversión pública y privada y vicepresidente Óscar Ortiz retiró el compromiso del Ejecutivo en generar un clima favorable para que el sector privado decida invertir en el país. Además, destacó que este tipo de iniciativas son las que permitirán alcanzar los objetivos de crecimiento económico planteados en el Plan Quinquenal. El éxito comercial de Avante, aunado a nuestra estrategia de expansión regional, nos impulsó a explorar nuevas oportunidades en el mercado salvadoreño, donde encontramos que hay una oportunidad importante para atender una demanda insatisfecha en el área inmobiliaria corporativa. Y para poder expresar que este es el camino en el que el país debe seguir, abriendo las puertas para las oportunidades, el empleo es el primero y luego las oportunidades de negocios en ese esfuerzo compartido entre el sector público y el sector privado. Hace siete años, la empresa guatemalteca incursionó por primera vez en el mercado inmobiliario nacional con la construcción del edificio corporativo Avante en Santa Elena. En el evento, el edil capitalino mencionó que la alcaldía de San Salvador está dispuesta a brindarle la mano a inversores correctos, capaces y que tengan el compromiso de beneficiar al sector laboral del país. Es importante entender que nuestro país no puede crecer sin el apoyo y la confianza en el sector privado. Y cuando hablamos del sector privado, no solo hablamos del sector privado nacional, sino también del internacional. Creo que para todos es un ejemplo de que un inversionista de Guatemala venga a invertir a El Salvador. Y eso nos da un ejemplo a nosotros como empresarios salvadoreños de que debemos de apostarle a nuestro país. Y estamos seguros de que esas inversiones le van a traer la rentabilidad que ellos buscan para que puedan tener más inversiones. Y al final de cuentas, esas inversiones sabemos que generan todo tipo de beneficios. En respuesta a este tipo de proyectos, el gobierno se comprometió a brindar condiciones de accesibilidad y logística que faciliten la operación de la inversión privada en El Salvador. En este sentido, el vicepresidente de la República recalcó que el Ejecutivo ha proyectado más de 750 millones en inversión pública. Para Informa TVX, Carlos Mendoza.